Hace 6 años leí a mi familia que lo que yo veía en el cine y en la televisión lo podía hacer y el trabajo que te voy a presentar a continuación es muestra de que yo no estaba equivocado. La pantomima, el teatro, el cine, la televisión, los movimientos, los colores, el sonido son parte de la magia en la que yo trabajo. Soy Adrián Ramos y soy actor. ¡Juégala hoy! Esto es pollo. Estas son las dos pizzas de pollo que voy a ordenar. Todos están locos con el festival de pollo Pizza Hut. Saborea la nueva Chicken Cordon Bleu, una pizza mediana con trozos de filete de pollo, jamón y verdadero queso mozzarella. Ese soy yo, entrando y saliendo de pizarras, entrando y saliendo de pizarras, entrando y saliendo de pizarras, entrando y saliendo de pizarras. Esa galleta es muy grande, más chiquitina. De ahora en adelante aquí se comen galletas chiquitinas. Nuevas chiquitinas de Kibler, el rico sabor de Kibler en tamaño chiquitino y inconvenientes bolsitas. Y ese café, más chiquitino. ¿Puedes desaprovechar esta ocasión? Porque tú no necesitas esa compañía en la cocina. Claro que sí, hágale caso. Usted lo que necesita es matarlo. Usted lo que necesita es ser feliz. ¿Qué? Bueno, sí. Dice que sí, ahí dice Chichi la piragüera y dice que eso es un carrito de piragua. Digo, eso dices tú. Digo, lo que lo hizo porque está en casa. Lo que quieras, ¿Por qué? Justamente, a mí me gustaría también tener la oportunidad de contar una leyenda. Todos sabemos, por demás, que los domingos son días sagrados. Cállense eso. Estoy seguro que todos vamos a morir. Coño! Estás muerto. Pero no te pongas caprichosa, ni te vengas a poner la engreída. Tú sabes, porque a mí no me gusta eso de las nenas. ¿Me entiendes? Y lo van a hacer ante los ojos del mundo en la televisión. ¡Cabrón! Mira esos pendejitos, ¿cuál es la mierda de la bocina esa? La bocina está bien, cabrón, el que está mal es tu que no tengo... ¿Quién es el cabrón? ¡Cabrón eres! ¡Mira cabrón, coñeta! ¡Cabrón! ¿Quién es el cabrón? ¡Cabrón! 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 Si tienes más vida que un gato. Papá, papá, papá. Te voy a dar un último chance, último chance. ¿Quién es el pendejo? ¡Loco, su puñeta! ¡Loco! ¡Loco, su cabrón! ¡Loco, su cabrón! ¡Puñeta, cuerpo de mierda! ¡Pelote mierda! ¿Quién es el pendejo? ¡Pelote mierda! Mira, cabrón. Yo te voy a dar una oportunidad. Una fucking mierda oportunidad. Dímelo, dímelo, yo te perdono. ¿Quién es el pendejo? ¡Loco, cabrón! Dime quién es el pendejo. ¡Cabrón! ¡Cabrón! Pendejo de mierda, te creías que ibas a coger una guirita, ¿verdad? Con el viejito. Venga, vete a dar por el culo, su pendejo. ¡Qué mierda! Mira, coge vuelo que le voy a dar para abajo a usted también, su pendejo. ¡Cabrón! 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 Cabrón!